¿Cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Siempre hemos conversado de diversos temas del mundo de la colorimetría y también uno de esos temas que hemos tocado siempre es sobre la creación de nuevos tonos. Tonos que necesitamos, tonos inclusive que no existen tan bien como poder crearnos. Pues ahora te tengo una novedad y lo que quiero compartir contigo es la creación de tonos chocolates. Porque siempre recibimos en las diversas cartas de colores las opciones de tonos chocolates, pero siempre suelen ser chocolates súper suaves, ¿no es cierto? Entonces ahora quiero yo mostrarte cómo crear tonos chocolates profundos y tonos chocolates intensos. ¿Te parece? ¡Vamos! Creando tonos chocolates. Cuando hablamos de la creación de tonos chocolates, hablamos de la creación de marrones, pero no marrones simples que parecieran colores naturales, sino marrones que ya nos llevan a una cierta intensidad dentro de esa concentración de marrón. ¿Ok? Entonces ahora te voy a presentar dos grupos de tonos chocolates que podemos ir formando. El primer grupo corresponde a los chocolates profundos. ¿Ok? Y cuando creamos chocolates profundos, cuando necesitamos esos marrones que realmente quiero que se vean un color marrón con cierta profundidad. A eso los vamos a llamar chocolates profundos. Y eso los podemos formar utilizando reflejos tonos profundos, como por ejemplo un 6,11, que es un rubio oscuro, ceniza profundo. Y mezclándolo con un tono que lo pueda neutralizar o tonos que se puedan neutralizar entre sí, que sería el 6,44. ¿Ok? Entonces tenemos un 6,11 y un 6,44, que son tonos que habitualmente puedes encontrar en tu carta de colores. Esto nos va a dar como resultado un tono chocolate profundo. ¿Ok? Neutro. Neutro. Vamos a imaginarnos que no tienes un tono ceniza o un tono cobrizo. También puedes optar por hacer una mezcla entre un 7,66, que es un rubio rojizo profundo, y mezclarlo con un 7,77, que es un rubio mate profundo. Ahora, puede darse también, digamos, puede darse la opción de que tengas que crear el tono porque no lo tienes. Entonces, sobre todo el 7,77, porque en el caso del 7,66, es un tono rojizo que la puedes encontrar no solo a la altura 7, sino también a la altura 8, a la altura 6, etc. ¿Ok? Entonces, el 7,77 es un tono mate. El tono mate es un tono secundario. Es un tono que podemos crearlo fácilmente mezclando un tono ceniza con un tono dorado. ¿Ok? Cuando nosotros mezclamos dos reflejos simples, es decir, 7,1 con 7,3, construimos también un reflejo simple, que sería el 7,7 mate. Pero yo necesito un mate profundo. Entonces, tendría que mezclar 7,11 con 7,33. Y eso haría que forme un 7,77, que es el reflejo que necesito para mezclarlo con el 7,60. Ahora, yo te estoy dando ejemplos a la altura de un 7, pero esto también lo puedes llevar tú a la altura de un 8, puedes llevarlo más oscuro a la altura de un 5, a la altura de un 6. El chocolate profundo, el primero, que es la mezcla de cenizo con cobrizo también. Yo te doy la altura 6, pero tú puedes hacerlo de un 7,11 con 7,44. Puedes hacerlo mezclando también cualquier otra altura de que no esté, digamos, dentro de los ejemplos que te estoy dando. ¿Ok? Entonces, el 7,66 más 7,77 nos llevaría a tener un chocolate profundo a altura 7. ¿Ok? Perfecto. Vamos a poner un ejemplo con la altura 8 también. ¿Ok? Usando el tono irisado. ¿Qué pasa si yo quiero un chocolate profundo utilizando un tono irisado? Porque ese es el que tengo en el salón. Tengo un 8,22. Ah, ok. Entonces, si tienes un 8,22, podríamos mezclarlo con un 8,33. ¿Ok? Y eso te va a lograr una neutralización del marrón con mucha profundidad y vas a tener como resultado un chocolate profundo a la altura de un 8. ¿Ok? Ahora, vuelvo a repetir. Yo te pongo de ejemplo altura 8, pero tú tranquilamente puedes hacer con un 7,22 más un 7,33. ¿Ok? Y puedes combinar las diferentes alturas, pero dentro de los reflejos que vemos ahí, ¿no? Que tengan la misma altura. Porque si tú no mezclas la misma altura, corres el riesgo de en vez de tener un chocolate neutro, solamente marrón, puede quedarte un chocolate frío o un chocolate cálido. ¿Ok? Perfecto. Y luego tenemos los chocolates intensos. Los chocolates intensos ya es aquel marrón que yo estoy buscando que tenga realmente la máxima concentración a nivel de neutralización. Para obtener ese tipo de neutralización y lograr un chocolate, un marrón intenso, necesitas mezclar justamente dos tonos intensos. Dentro de la mezcla de los dos tonos intensos vas a tener, por ejemplo, si utilizamos el tono irisado a la altura de un 6, tendrías que mezclar un 6,20 con un 6,30. O sea, dos tonos intensos, como yo le digo, ¿no? Reflejos de 2 kilos. Porque de acuerdo, digamos, al orden cómo se ha ubicado el reflejo, es que de acuerdo a mi metodología, yo lo llamo medio kilo cuando se trata de un reflejo ligero, como un 6,02, por ejemplo. Un kilo cuando es un reflejo simple, como el 6,2, un kilo y medio cuando es un reflejo profundo, como el 6,22 y un reflejo intenso, como el 6,20, que es el que estamos usando ahora cuando hay dos kilos de color. ¿Ok? Es la mejor manera cuando se trata de buscar combinación, neutralización y manejar de manera perfecta los diferentes reflejos que existen. ¿Ok? Perfecto. Entonces, 6,20 con 6,30 me van a dar como resultado un 6 chocolate intenso. Porque hay máxima neutralización entre el 6,20 y 6,30. 6,30 un color primario puro y 6,20 un color secundario que nació de juntar justamente el rojo y el azul. ¿Ok? Entonces tienes ahí los tres colores primarios, azul, rojo y amarillo. Y eso te da el amarronamiento. Otra opción es juntar el 7,10, medio del 7,10 más medio del 7,40. ¿Ok? Cuando yo te digo medio más medio, no te estoy diciendo necesariamente medio tubo más medio tubo, porque puede ser un cabello que llegue hasta la cintura y vas a tener que usar dos tubos. Así que será un tubo de uno y un tubo del otro. Pero siempre es mitad y mitad. O sea, medio de cada uno. ¿No? Muy bien. Entonces, 7,10 un tono intenso, un reflejo ceniza intenso y un 7,40 un reflejo cobrizo intenso. Dos reflejos que se neutralizan porque también se juntan el azul, rojo y amarillo. Azul presente en el 7,10 y rojo y amarillo presente en el 7,40. Eso nos daría como resultado un 7 chocolate intenso. Mucha intensidad del marrón, un marrón muy marcado, que se va a ver precioso obviamente y que seguramente a tu cliente le va a encantar. Un tercer ejemplo de chocolate intenso puede ser el 8,60. ¿Quién no tiene un tono 8,60 en la carta de colores? Creo que todos los tenemos. La mayoría de laboratorios lo tienen. Y este 8,60 lo debemos de mezclar con un 8,70 para lograr una máxima neutralización entre los reflejos y te pueda dar como resultado ese 8 chocolate intenso que estamos buscando. ¿Ok? Ya sabes que sí. El 8,60 es un color puro, así que lo vas a encontrar siempre. El 8,70 puede ser difícil que lo encuentres. Entonces tendría, si no, que combinar un 8,10 con un 8,30 para lograr ese 8,70 que estás buscando. ¿Ok? Y eso te va a dar como, te repito, de resultado, un 8 chocolate intenso. ¿Ok? Muy bien. Solo te recuerdo de que acá yo solo te he puesto un ejemplo a una altura de tono, pero esta altura de tono puede ser 8, en cualquiera de los ejemplos puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, hasta inclusive si tienes oportunidad de contar con los reflejos podría ser 9 también. ¿Ok? En 10 es un poco más complicado que encuentres, digamos, esas intensidades de reflejos, pero de 5 a 8 podrías encontrarlo sin ninguna dificultad. ¿Ok? Y así que puedes simplemente guiarte si quieres ese chocolate un poco más profundo o lo quiero no, lo quiero más marcado, un poco más intenso, más concentrado. ¿Ok? Pero en ambos casos tienes ahí excelentes opciones que te van a ayudar muchísimo en la formación de tus chocolates. Ahora, si estás pensando de que por ahí dices, me encantaría también ver cómo formo chocolates cálidos, no te preocupes que el siguiente video o el subsiguiente estoy seguro de que voy a trabajar ese tema para ti. ¿Ok? Para que puedas tener un abanico mucho mayor de los diferentes tonos chocolate que puedes trabajar. ¿Ok? Así que, excelente. Espero pues haber contribuido con un granito más de arena dentro de tu formación como colorista. No te olvides, recuerda siempre seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y Tip Top como Pedro Cuervo Academia. ¿Ok? Y recuerda siempre que el conocimiento nos da poder, el poder nos da confianza y esa confianza fideliza a tus clientes. Nos vemos. Chau.